El actor canadiense Eric Benton realiza en Oaxaca una serie de documentales denominada Las Maravillas de Oaxaca, a fin de dar a conocer la riqueza cultural, gastronómica, folclórica y popular de las comunidades oaxaqueñas. A través del personaje Bill McAllister hace un recorrido por lugares representativos de Oaxaca y además de representar las bondades de este estado, invita a realizar un espacio de conciencia ante la situación económica y social de las comunidades oaxaqueñas, muchas de las cuales están hartas de la forma en que se gobierna un estado con muchas carencias, señaló. Estoy aquí para llevar un espacio de conciencia y lo hago con este personaje que es un trotamundo que le gusta hacer chistes, compartir con las comunidades y a lo mismo tiempo enseño a través de sus aventuras las luchas, entonces es mi manera de llamar la atención. Eric Benton señala que más allá de la riqueza de los pueblos y más allá de las religiones, existe un Dios y la bondad de los oaxaqueños se ve reflejada en la convivencia diaria con los mismos. Es por ello que colabora con la Fundación Coatlicue enfocada al cuidado del medio ambiente, atender problemas de violencia contra las mujeres, el reciclaje entre otros, a fin de mejorar el entorno físico y social de las comunidades oaxaqueñas. La Fundación Coatlicue ayuda por la capacitación de las comunidades a llevar un espacio de conciencia sobre el medio ambiente, como reciclar, el reciclaje también ayuda a la gente sobre el VIH, como la protección de la violencia también, sabemos que hay violencia contra las mujeres, las hijas, las familias y también hombres son víctimas de violencia. Muchas cosas y entonces con esa Fundación Coatlicue queremos ir adelante más allá para tocar más gente. Cabe destacar que Eric Benton fue jurado del Oaxaca Film Fest 2014 e imparte el taller como ser el actor principal de tu vida. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Adiós, axle y sean! Y, por favor, фильма del Oaxaca Film楽